El 22 de junio de 1944, los soviéticos pusieron en marcha la llamada Operación Bagration con la intención de dar el golpe definitivo al grupo de ejércitos centro-alemán en el frente oriental. En esta operación se daría una de las batallas de tanques más olvidadas y poco conocida entre Kobel y la pequeña localidad de Maciejow. Maciejow o Lukiv, como se le conoce hoy, es un pueblo cercano de Kobel, en el noroeste de Ucrania y cerca de la frontera con Polonia. Ahí se encontraba una parte de la 5ª División Panzer SS Viking como grupo blindado de reserva, detrás de las divisiones de Infantería 26 y 342 a inicios de julio de 1944. Ya para ese año, la División Viking había luchado en el Cáucaso, Rostov, en el Kuban y Kharkov. Sin embargo, se mantuvo en reserva durante la batalla de Kursk y tras ese fracaso, estuvo en retiradas hasta que quedó atrapado en la bolsa de Cherkasi. Finalmente, se las arregló para salir de la bolsa, pero sufrió grandes pérdidas en el proceso, perdiendo todos sus tanques. Se retiró a Cholm para ser reformado, con la excepción de un kanfurupe que permaneció en el frente. La División Viking no tenía armas pesadas después de salir de la bolsa de Cherkasi, con la excepción del 2º Batallón del 5º Regimiento Panzer SS, que estaba en Alemania, reequipándose con tanques Panther, y con semiorugas blindados, el 3º Batallón del 9º Regimiento de Granaderos Panzer SS Germania, que posteriormente pasarían a formar el Kanfurupe Mühlenkamp. Después de meses de intensos combates, el sector alrededor de la ciudad de Nobel quedó relativamente tranquilo. A inicios de mayo de 1944, los alemanes estaban preocupados, de que se produjera una nueva ofensiva soviética, contra el Grupo de Ejércitos del Norte de Ucrania, del Mariscal de Campo Walter Model. Es por eso que el Mariscal, necesitó una significativa cantidad de tanques, para un asalto, por lo que varias unidades Panzer, fueron transferidas del Grupo de Ejércitos Centro, al Grupo de Ejércitos del Norte de Ucrania. Como parte de esta concentración de fuerzas, el 8 de mayo, el Regimiento Panzer Viking, se retiró de la fortaleza de Kovel, y se trasladó al oeste, como cuerpo de reserva. En la tarde del mismo día, el SS Standard & Führer, Johannes Rudolf Mühlenkamp, comandante del 5º Regimiento Panzer SS, se reunió con el general, Friedrich Hossbach, comandante del 56º Cuerpo Panzer. Hossbach, le dijo a Mühlenkamp, que sus Panzer iban a estar en reserva, y que tenían que realizar tareas de reconocimiento, para los contraataques de la 4ª División Panzer, y las divisiones de Infantería, 26, 131 y 342, en la línea del frente. Y que debería explorar todos los caminos a fondo, y establecer contacto, con las divisiones nombradas de inmediato. El 15 de junio, el mando del 56º Cuerpo Panzer, es trasladado de Hossbach, al general, Johannes Bloch. Cuando comenzó la operación Bagration, el 22 de junio de 1944, los alemanes estaban completamente tomados por sorpresa. Habían pensado que el ataque soviético, golpearía al grupo de ejércitos del norte de Ucrania, pero en cambio, la ofensiva golpeó al grupo de ejércitos centro, que se había vuelto mucho más débil, debido, a que muchos de sus activos fueron transferidos, al grupo de ejércitos de Model. Los alemanes superados en número, no tenían apoyo de tanques, y estaban completamente abrumados, por el ataque soviético. Siendo la operación, un gran éxito, para el Ejército Rojo. En ese momento, ninguno de los oficiales de Mühlenkamp, estaba al tanto, de la catástrofe que estaba ocurriendo al norte de ellos. Después de un período de relativa tranquilidad, a las afueras de Kobel, la batalla tomaba inicio una vez más, el 6 de julio de 1944. Los informes llegaron poco a poco, a los oficiales del regimiento de Mühlenkamp, de los eventos catastróficos de la ofensiva soviética. Por eso, las unidades se trasladaron, a sus antiguas áreas de acuartelamiento, cerca de Mathieu, y Tupalli. Por lo tanto, los alemanes tuvieron que retirarse para no ser rodeados. Fue entonces, que se les ocurrió un plan de retiro en fases. Esto consistía que, en cada fase, se retirarían, a una nueva línea. Los tanques de Mühlenkamp, debían de permanecer en la zona de Mathieu, para actuar como retaguardia, a fin de defender la retirada, de las divisiones de Infantería, 26 y 342. Formándose con ese objetivo, el Kampfurupe Mühlenkamp. Comandado por el mismo, Johannes Rudolf Mühlenkamp. Y siendo nuevamente subordinado, al 56 cuerpo Panzer. La primera fase de retirada, había iniciado un día antes, el 5 de julio de 1944. El Kampfurupe Mühlenkamp, contaba con 77 tanques Panthers, divididos en cuatro compañías, del 2º Batallón, del 5º Regimiento Panzer de las SS. Siendo la 5ª, la 6ª, la 7ª y la 8ª compañía, con tres pelotones cada uno. Más el 3º Batallón, del 9º Regimiento de Granaderos Panzer SS, Germania. Y todos pertenecientes a la 5ª División Panzer Viking, del ese entonces, SS Gruppenführer, Herbert Otto Guille. Mühlenkamp y el General Block tuvieron una reunión en la mañana del 6 de julio. El coronel Mühlenkamp creía que los soviéticos atacarían masivamente, ya que los pantanos se habían secado, y se habían vuelto transitables, incluso para los tanques. Después de explicar sus hallazgos, el General Block simplemente respondió con un indeciso, vamos a ver. Mühlenkamp actuó rápidamente, y ordenó a sus compañías de Panthers, la 5ª, 6ª y 8ª, moverse en el contrapendiente, cerca de Maciejou, entre Paridubi y Torhovische. Mientras a la 7ª compañía restante, ordenó que fuera a la cabeza de Puente de Smidin, para apoyar al 3º Batallón, del 9º Regimiento Germania. Alrededor del mediodía, del 6 de julio, bombarderos soviéticos, descargaron sobre el área de reunión, del 5º Regimiento Panzer, posicionados en Maciejou. Después del bombardeo, inmediatamente llegan informes, de la 8ª compañía del SS-Oversturmführer, Karl Nikolus Ilek, comunicando que estaba siendo atacado, por infantería soviética. A las 14 y 45 horas del mismo día, el cuartel general del 2º Batallón, recibió un mensaje indicando, que la infantería soviética apoyada por tanques, estaba atacando desde los bosques, al noreste de Novikosari. Como respuesta inmediata, el comandante del 2º Batallón, el SS-Houtsturmführer, Alois Reicher, envía hacia Krügel, a su pelotón de reconocimiento, del SS-Untersturmführer, Otto Schicker, para hacer frente a la amenaza soviética. Schicker y sus 3 tanques Panther, lograron flanquear la armadura soviética, y lograron destruir a 7 tanques T-34. Exactamente al mismo tiempo, ante un posible ataque por el norte, el SS-Standartenführer Mühlenkamp, recibió la orden, de que todos sus Panthers, se dirijan al área de Schmidin. Para la noche del 6 de julio, la reubicación estuvo completa. Durante toda la noche, se intensificó la artillería soviética, y a las 4 y 30 de la mañana, del 7 de julio, llegó un mensaje al cuartel general alemán, informando que el 129 cuerpo de fusileros, estaba atacando Krügel, y que habían roto las líneas del frente, a través de la parte sur, de la 26 División de Infantería Alemana, que estaba justo al norte de Krügel. El mensaje también informaba, que muchos tanques soviéticos, habían entrado en combate. Y ante la poca resistencia, les fue posible avanzar hasta Krasnodubi. Poniendo en peligro a los defensores, ya que podrían dividirlos por la mitad. En el lado opuesto de la línea del frente, finalmente llega el 11 cuerpo de tanques del Ejército Rojo, a la zona de Köbel, con la tarea de cortar la retirada alemana, y capturar las principales rutas de transporte. Para lograr esos objetivos, era necesario dominar Mathiehou, luego Liubon, y llegar al río Bu, si fuese posible. El 11 cuerpo de tanques, estaban equipados con 21 tanques pesados, del tipo IS-2 y 210 T-34, conformadas en las brigadas 20, 36 y 65. También fueron reforzados por 21 SU-85 y 20 SU-76, ambos del Regimiento de Artillería Autopropulsada. También con la 12ª Brigada de Infantería Motorizada, y la 243 División de Fusileros. Más 60 cañones y obuses, de 152 milímetros. El comandante del 11 cuerpo de tanques recién llegado, era el mayor general Philip Rutkin. Tenía la tarea de actuar de manera inmediata y segura, pero Rutkin, tenía poca o ninguna información precisa, sobre el estado de la defensa enemiga, cerca de Mathiehou. Hicieron previos reconocimientos, con operaciones de inteligencia, pero no se encontró nada bueno. La mayor parte de la inteligencia soviética, se basó en un mapa, con rutas de marcha y etapas de retirada, que habían encontrado, en el cuerpo de un oficial alemán, de la 342 División de Infantería. Y por ello, pensaron que se enfrentaría, a restos de infantería en retirada, sin saber que atacarían, un área bien defendida, llena de tanques Panther. Rutkin, ni siquiera sabía de la presencia del 2º Batallón, del 5º Regimiento Panzer de las SS, y menos, que tenía 67 Panthers operativos, para ese día. Con la nueva amenaza soviética cerca de Krügel, Mühlenkamp, ordenó inmediatamente a sus compañías que se desplegaran. La 5º Compañía, comandada por el SS-Oversturmführer, Hans-Jörg Hessen, y la 6º Compañía, comandada por el SS-Oversturmführer, Josef Sepp Martin, se enfrentaron a tanques soviéticos, al norte de la colina 197, repeliendo el ataque de inmediato. Mientras la 5º y 6º Compañía, luchaban contra los tanques soviéticos al norte de la colina, el SS-Oversturmführer, Karl Nikolus Ilek, el comandante de la 8º Compañía, contraatacó por el oeste, a la aldea de Krügel. Sin embargo, cuando él y su compañía, llegaron a las afueras de Krügel, fueron atacados por fuego antitanque, procedente del sudoeste de la aldea. Nikolus Ilek, decidió tomar el pueblo con una maniobra de flanqueo, procedente del norte. Su tercer pelotón, al mando del SS-Oversturmführer, Karl Haus, permaneció donde debían atraer el fuego, de los cañones antitanque, mientras los otros Panthers de Nikolus Ilek, realizaban la maniobra. Nikolus Ilek, lideró la columna, y en el trayecto, alcanzó a destruir, seis tanques soviéticos. Continuaron con su movimiento de pinza, y eventualmente lograron destruir, once armas antitanques en el pueblo. Karl Haus, y su pelotón, sufrió mucho durante el ataque. Y al cubrir la retirada del resto de la compañía, sufrió daños dos de sus Panthers, por los aviones soviéticos. A finales del 7 de julio, la retirada alemana, alcanzó otra fase, y los Panthers, fueron retirados hacia el pueblo de Paridubi, y a tres kilómetros, a las afueras del este de Masiehou. A las 5 horas del 8 de julio, tras un fuerte bombardeo, los soviéticos atacaron al este de Smidin, a las posiciones de la décima compañía, del noveno regimiento Germania. Los soviéticos, lo hicieron retroceder, pero un contraataque dirigido, por el SS Hauptsturmführer, Friedrich Hannes, al mando de la duodécima compañía, hizo retroceder con éxito a los soviéticos. Al este de Masiehou, el puesto de mando del batallón, del SS Hauptsturmführer, Alois Reicher, también sufrió un ataque por algunos T-34. Reicher, junto al segundo al mando del batallón, el SS Obersturmführer, Karl Heinz Lichte, repelieron el ataque. Como reacción, la quinta y sexta compañías, fueron enviados rápidamente a una colina, más al este, donde llegaron a ver a distancia, varios tanques agrupados, de la 65 Brigada de Tanques Soviética. El 8 de julio de 1944, a las 11 horas, se inició el ataque del once cuerpo de tanques. Se llevó a cabo en dos direcciones. La 36 Brigada de Tanques, inicia su avance, de la aldea de Kalinivka, a la aldea de Paridubi, con alrededor de 65 tanques T-34. Y la 65 Brigada de Tanques, inicia su ofensiva, del pueblo de Klitschkoviči, al pueblo de Torgovitsche, con 65 tanques T-34. Quedando como reserva, la 20 Brigada de Tanques. Tales direcciones, desde el norte y el sur, aseguraban el cerco a tropas alemanas, en Masiehou. Detrás de las dos brigadas de tanques atacantes, estaba el resto del once cuerpo de tanques. El SS Obersturmführer, Otto Schneider, comandante de la séptima compañía, envía al este, a su primer pelotón, comandado por el SS Untersturmführer, Ulf Ola, Olin, para también reconocer la zona, y tomar posiciones cerca de Paridubi. El pelotón de Olin, entre los árboles, toma posición de ataque. Al ver a los primeros tanques enemigos, deja pasar a los diez primeros tanques, para destruir el primero, y el último, con el objetivo que los demás tanques se atasquen. Esto por orden de Mühlenkamp. Cuando destruyó el primer y último T-34, inmediatamente dio la orden, destruyendo a los demás tanques, varios minutos después. A la derecha de la séptima compañía, estaba la sexta compañía, de Josef Sepp Martin, con su primer pelotón, al mando del SS Untersturmführer, Alfred Grossrock, en la que, en una dura lucha, logró destruir con sus cinco Panthers, una impresionante cantidad de 23 tanques, en un solo tiroteo. Para las 12 del mediodía, en la línea Paridubi, Odovichy y Torovitsche, los tanques soviéticos, se encontraron inesperadamente, con una defensa antitanque bien organizada. Para los alemanes, era el escenario soñado, ya que sus Panthers estaban bien camuflados, tenían una vista dominante sobre el campo de batalla, y podían usar sus tanques, con gran efecto en los T-34 que se aproximaban. Durante 30 minutos, los tanques alemanes abrieron fuego, desde arriba en la colina, sobre los vehículos blindados, de la 36 Brigada Soviética. Sin embargo, Alfred Grossrock, que ya tenía la cruz alemana en su uniforme, se le otorgaría la cruz de caballero por sus acciones de ese día. Los tanques de la 65 Brigada, llegaron a las afueras del este de Torovitsche, donde sufrieron grandes pérdidas en 40 minutos. Un agricultor de la aldea de Torovitsche, declaró más tarde, que había alrededor, de 12 a 13 tanques destruidos, al norte de su caserío. Y otros 5 a 6 estaban al sur, y otros dos tanques fueron vistos destruidos, cerca de su estanque. Quedando varios atrapados, en un pantano, un kilómetro al oeste. Esto viene a demostrar, que el undécimo cuerpo de tanques, sufrió ese día pérdidas masivas. Por el norte, la octava compañía, del SS Obersturmführer, Karl Nikolus Ilek, junto con su segundo pelotón, al mando, del SS Hauptscharführer, Eugen Fass, en una rápida sucesión, logró derribar 16 tanques soviéticos. Finalmente, algunos tanques soviéticos, llegaron a las afueras de Paridubi, pero a las 19 horas, el comandante Rukin, dio la orden de detener el ataque, y regresar a la línea de salida, donde comenzó la ofensiva. Después de la batalla, los soviéticos contaron sus pérdidas. La 65 Brigada de Tanques, había perdido 40 T-34, y la 36 Brigada de Tanques, había perdido 42 tanques, según el informe. El mismo informe, hizo una pérdida total de 79 T-34, y 4 SU. Y también había perdido más de 250 soldados. Sin embargo, los soviéticos reclamaron 7 tanques alemanes destruidos, y otros 8 dañados. El Estado Mayor, del 5º Regimiento Panzer SS Viking, tras finalizar el combate, contabilizó 103 tanques destruidos, que fueron comunicados por Mühlenkamp, a su superior, el comandante del 56 Cuerpo Panzer, el general Johannes Bloch. Para verificar el informe, el general envió a su adjunto, a Maciejou, quien confirmó las cifras. Por esta batalla, Mühlenkamp, fue condecorado el 29 de septiembre de 1944, con las hojas de roble, para su cruz de caballero. También fue condecorado, Hansdor, Karl Nikolusilek, Otto Schneider, Franz Hack, y Alfred Grossrock. Aunque la Operación Bagration, fue un gran éxito para el Ejército Rojo, su ataque a Maciejou, fue una terrible derrota. El camfurupe Mühlenkamp, desde sus posiciones, y los Panthers bien camuflados, eran francamente impenetrables. Además, su posición en los terrenos elevados, les proporcionaba excelentes campos de visión y fuego. Ante la gran pérdida de vehículos blindados, en esta batalla, el comandante y jefe supremo, Josef Stalin, inmediatamente despidió al mayor general, Filip Rudkin, y lo reemplazó con el general de división, Iván Yuschuk, y sancionó al comandante del 47 Ejército, al teniente general Nikolai Busev. Durante la noche, del 11 al 12 de julio de 1944, el segundo batallón del regimiento de Mühlenkamp, fue relevado al este de Maciejou, por la 600 Brigada de Sturmgeschütz, pero antes logró eliminar, a otros 18 tanques enemigos adicionales, en el curso de contraataques inmediatos, entre Skaino y Krügel. Esa fue la última intervención en los combates. El 13 de julio de 1944, en la estación del Yubom, los Panthers del Camp Furupe Mühlenkamp, del segundo batallón del quinto regimiento Panzer de las SS Viking, fueron cargados en vagones de tren y desplazados a Brest. Más, 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 Más Más, 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 Más Más! Más de oreja, el segundo batallón del Frey defolk Franz Stevens silicone 해도 actualizando en conciones ámb Ric WITH entre Dick will זה y es otro bats Brest, Gracias.